Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Seguimos aquí en Demon's Souls, estamos en Nexo Delante de la piedra de la altar de las tormentas Que vamos a ir a Hacer las siguientes zonas que nos quedan, como ya dije En otro vídeo anterior Y a ver que tal se nos da esta zona, porque es Un poco complicada, sobre todo el camino, porque Hay enemigos que son muy tocapelotas Esqueletos Ya veremos gente, entonces vamos a ver Quiero equiparme antes un anillo Que nos va a venir bien para Esa zona, que es el anillo del ladrón Que nos va a costar A los enemigos más detectarnos Y bueno, antes de nada, que se me olvida, he estado farmeando Un poquito de almas y todo, para subir Las estadísticas que nos hacía falta para el cuchillo y el carnicero Como veis, soy un poquito En fe, he subido Un par de puntitos y en fuerza Un puntito más, creo que solamente lo tenía en 20 O sea, no he hecho grandes cambios De todas formas, seguimos sin poder usar el arma En óptimas condiciones, a dar una mano Pero así a dos manos Yo creo que todavía Nos va a ir bien el arma Así que nada Solamente quería Avisar de ese cambio Un poquito, ha sido nada Pero bueno Vamos a darle caña aquí al camino del ritual Porque ya os digo Que esta zona me va a costar un poquito lo más seguro Por los enemigos Por el tipo de camino que hay aquí Muchísimas cosas Que se van a empezar a complicar un poco Y sobre todo Por estas puñeteras que van volando por aquí Porque son muy puñeteras Bueno, vamos a ver Que por aquí creo que había un Un objetillo Si me dejan en paz Porque ya me están disparando Aquí Y tres ojos efímeros Y eso que tengo equipado El anillo, eh Para que les cueste más detectarme Pero aún así Me siguen pillando Tío Vale, restos de alma De aquí voy a hacer una cosa Hablando de restos de alma Vamos a ver si me lo puedo equipar Porque es que son Unas cositas que me van a venir muy bien Para usarlas como cebo Y vamos a ver Aquí tenemos el El mercader Que hemos rescatado en la celda Cuando vinimos el primer capítulo De aquí de De la zona Y bueno, pues Le podéis comprar Eso pues Hierbas de media luna De luna de menguante Especias frescas Lo que se Le podéis comprar un par de cosillas Vamos El mercader Este que Ya lo digo Que estaba donde En la primera zona De aquí De la otra tormenta Que estaba metido Como en una prisión Pues este es Vale Y ya está Pues en vez de flechas Y a este tío Muchas veces le he comprado Flechas para farmear aquí Porque hay una zona de Justo en esta zona Se puede farmear mucho Si quieres Y bueno Empieza lo jodido Con estos señores De la guadaña Que son muy cabroncetes Como veis Invoca enemigos Invoca Con pis Para no estar solito Y encima Lo gracioso Es que Apenas se ven Son como invisibles Tío Entonces A ver Que quiero hacer una cosa Quiero irme Directo hacia él A ver si no me quito Tanta vida Tírame de aquí Porque este tío Porque este tío Como nos pille Y nos viene enganchado Muerto La primera en la frente Es increíble Maravilloso La primera en la frente Venga vamos A ver con todas las hormonias Yo te digo Es una zona Que me toca Muchísimo Las pelotas De verdad Es que Yo no sé De verdad Que se fumaron Con este camino Tío Así me da A ver si los consigo Bajar de ahí Primero de todo Vamos a recuperar Las almas Que voy aquí Como Vamos Si tú ríete mucho Hasta luego Pues esta zona Es muy buena Para farmear Porque yo lo que hacía Era Aparecía arriba La archipiedra Volví aquí Iba directo al tío este Lo mataba Y murían todos los enemigos Junto con él Y entonces Así repetido Todo el rato El proceso Otra vez subí arriba Y otra vez por abajo Así Y Y me inflé Sacan un montón de almas Una vez Y me dupé Con el personaje Vale Y me meto La luna llena Vamos a tocar este Este interruptor del suelo Para abrir otra puerta Que viene ahora Otra parte complicada De la zona Y bueno Antes de nada Aquí hay una cosita Vamos a ver A otro querido amigo nuestro Muy conocido Ya vais a ver Quién es Y aquí creo que había Otro muro oculto A ver si lo encuentro Pero con cuidado Porque me parece Que había Una trampa El muro oculto ¿Estaba por aquí? Exacto Lo malo que aquí ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos Un chetado de estos Esto que ya que aquí Hay una trampa Hay una trampa Y aquí te puedes caer Pero bueno Tampoco te va a hacer mucho Lo que decía Aquí hay un enemigo Que es muy asqueroso ¿Vale? Son estos esqueletos Creo Con los ojos rojos Puede ser Exacto Y no sé Si merecía la pena El objeto que había aquí Me voy a arriesgar Por las risas Porque si no No va a ser un capito Tampoco muy guay Muy interesante A ver si consigo atraerlo Ahora que llevamos Un cuchillo de carnicero Y le hacemos algo Es que estos tíos Son muy cabrones Son muy duros A ver Vale Eso es lo que yo quería Pues fijaros Lo que le quito de daño Es que es increíble Y llevo el cuchillo de carnicero Que tampoco Bueno Es que puedo hacer mucho Por no tenerlo En óptimas condiciones Y a mí Mira lo que me ha quitado de vida Es que es increíble El daño de las katanas Son estos tíos Y encima Estamos aquí En un pasillo Que como siempre Estos enemigos Madre mía tío Es increíble Pues nada Otra muerte más No pasa nada Que son muy putos tío Estos enemigos Y esto lo vale Del cuchillo de carnicero Hasta que lo tiene Más o menos subido Pues con las estadísticas Que toca Aunque por lo menos Te puede defender Con una mano Pero bueno Otra vez el mismo proceso Vamos a ver Cuántas veces morimos Ya llevamos dos muertes De la vergüenza Madre mía Que muertes más estúpidas Tío Esto lo vale Del cuchillo de carnicero Tío A ver si consigo Quitar bastos de en medio Y voy directo Hacia él La magia De los cojones Tío ¡Quieto! Impresionante De verdad Que mancadas Estoy pegándome En esta zona Tío Yo ya lo he advertido Que en esta zona Iba a morir Un montón de veces Vamos a ver Vamos a ver Porque Me estás tocando Un poquito La moral Amigo Tocando un poquito La moral Me has pillado frío Y te estás aprovechando Ya Vale ya está Se acabó Vale A tu casa Todo para esto Alma del guerrero celebrado Puta gracia Que gracia Que objeto Más maravilloso Más conseguido Oculto Pero bueno Yo creo que esta zona Era para farmear Un objeto Que ahora no me acuerdo Ya os digo Yo tengo memoria De algo Que estuve haciendo aquí Farmeando para el platino Pero ahora mismo No me acuerdo que era Así que nada Vamos a ver aquí Que tenemos a un amigo Esperándonos Que mira que pistitas Va dejando para aquí Por el suelo Mira, mira, mira Y aquí tenemos A nuestro amigo Robert Bowling Alias Parches La llena Vamos a hablar con él Que nos va a trolear Hola de nuevo Hola amigo Oye, no me ignores así No pretendía hacerte nada malo En serio Venga ya Hay cosas mejores De las que preocuparse Claro que sí Ese hoyo Está lleno de tesoros Pero No consigo alcanzarlos De ninguna manera Vamos Míralo Hay más riquezas De las que puedas imaginar Qué gracia Eres muy gracioso tú Vamos a ver Que era Es la típica patada Que nos va a pegar el culete De tiempos ya antiguos En la saga Souls Vasco No me guardes rencor Muérete de hambre Cuando quieras Luego vendré Hasta la última baratija Que lleves encima Qué gracioso eres Me parto Menudo troll Ahora que se va a cagar ahora Me dan ganas de matarlo Pero no lo voy a matar Pero bueno Sí, sí Ajá Un basa Vale pues Sigue con tu Un basa Que a lo mejor Sale de aquí Bueno Tenemos aquí Este enemigo Que bueno Es un poquito Toca pelota Porque mira Lleva ya katana Y ya sabéis Lo que hacen las katanas Lo hemos comprobado ya Con los queridos esqueletos Pero bueno Vamos a ver Si le obligamos A hacer un poquito De reflexión Cúrate No me toques Eh, mira El golpe Que me ha pegado Tío No tío Esto no quiero gastarlo No Es que Las katanas De los Madre mía El daño que hacen Tío De corte Es increíble Es increíble Y os digo Presiento Que lo voy a pasar Muy mal En este En este vídeo De hoy Lo presiento Muchísimo Porque voy a dos manos Sin cubrirme Claro Rezando A lo mejor Lo mataba De aburrimiento Los fantasmas Digo yo Amigo Un basa Pues adiós Un basa Dios mío Me saca de quicio El pavo este Ya sabéis Parches Le tiene un odio Increíble A los clérigos No me extraña Que se estuviese aquí Encerrado Según el lore Lo que yo leí Odio mucho A la clase clérigo Hola ¿Qué pasa amigo? ¿Quieres que te empujo Y ahora ahí? ¿Eh? Te empujo y ahora ahí Y te tiro al agujero A ver si te mola Tú Todos Tenemos que ganarnos La vida ¿Verdad? Mira Te lo compensaré Quedan pocos humanos Así Debemos estar unidos Ya sé Toma esto Como muestra De amistad No está mal ¿Eh? Han ido a resistencia A los cortes Cuando ya me lo podían Encontrar en otro sitio Anda, anda Vete, vete Vete rincón De reflexionar Hombre Vete Ahora A ver que tal Sienta que te tienen abajo Amigo A la tira Ya han dicho Que me iba a vengar En fin Ahí te quedas amigo Que te vaya bien ¿Veis ese objeto Que hay ahí? Eso no lo podemos conseguir Hasta que cambiamos La tendencia del mundo Creo que se conseguía Cambiando la tendencia Tendencia blanca En Esto En el archipelago De la reina de la tormenta No me acuerdo muy bien Pero creo que sí Porque yo lo conseguí Para el platino Y Y para Hacer que apareciera Un NPC Nada más A empezar En el primer En el primer acto Aquí de De alterar la tormenta Por así llamarlo Bueno Bueno Tras haberme vengado Del señorito este Vamos a ir por aquí Que no sé si aquí Había algo más Y a ver Que hay Porque yo no me acuerdo Si había algún objetillo O no Pero Me da a mi que no Esto es para subir Esto es para subir Pero bueno Para atrás Así que nada Seguimos Porque viene ahora la parte Que tanto asco Me da parte de esta zona Ya Porque hay unos enemigos Que ya vais a ver De verdad Es impresionante Y lo largo Que es el camino Para ir al jefe O sea Si mueras Es que tienes que hacer Todo esto tío Que encima tienes Para colmo Los enemigos Estos voladores Tocando te las pelotas Que si ahora te encuentras Aquí ahora vais a ver Es que es increíble tío Es increíble Esta zona de verdad Yo no sé que se fumaron ¿Veis? La cantidad de enemigos Que hay por el camino Estos de aquí Estos tres Luego encima Allí hay otros esqueletos Que son más tochos Así que a ver Si consigo hacer El truco De atraerlos De uno en uno Es que encima Es que Aunque te pongas Desde aquí Vale Adiós amigo Hasta luego A ver si consigo Atraerlos poco a poco Vale Hay un arquero Y este Que me tiene que perseguir El arquero Lo vamos a dejar Para lo último Si no me pilla Antes este Hay que ser Más listo Que a ellos Tío Porque es que El escenario No está A nuestro favor Como lo estáis viendo Y si os pilla Encima Los tres A la vez Pues Madre mía Es una Es una muerte Muy asquerosa También Vale Ahora viene Esto Que por eso Me he puesto Restos de alma A ver si consigo Quitarme esos de en medio Y distraerlos Porque No quiero enfrentarme A ellos Esto no sé Que hay aquí Así que vamos A cogerlo A ver si consigo Sacarlos de aquí Y les tiro Este alma Justo aquí ¿Ves por qué me he puesto El anillo? Porque aunque quieras Que no, ahora vas por aquí No te molestan tanto Esos enemigos Porque si no Llegó llegado el anillo A ver si tiran Esto para allá Para vosotros Ahí estamos Es que no merece la pena Enfrentarse con eso Yo digo yo Que es que no merece la pena Vale Segunda zona Un poco complicado También ¿Por qué? Porque encima Es muy estrecha la zona Hay enemigos De estos de la guadaña Que encima Invocan enemigos invisibles Tienen ahora Estos enemigos Un rayo Que es súper tocho Como un láser Ahí está Míralo Y encima Lo tenemos aquí En medio de esto A ver Solo quiero pasar un poquito Vamos a mantener La célula a tope Porque ya os digo No me fío De mi capacidad Hoy De reacción Como estoy Porque estoy algo Verde Del reflejo La verdad Vale Uno menos Vale Os digo Estoy un poquito nervioso Vamos a coger esto Y es que encima Encima Son invisibles Hay Unos enanos Con ellos Que yo creo Que voy a pasar De ellos Vámonos de aquí Si es que no merece La pena No merece La pena Perder el tiempo Con ellos Estos si que me van A pegar Ahora si me ven Las voladoras Me parece Porque estoy muy cerca Ya No Vale Vale Es que es súper útil El anillo este Aquí Es que yo Siempre lo digo El anillo este Del ladrón Es súper útil En esta zona Porque si no Es que te van a fundir Vale A ver si Me quito este Que no me corralen Porque ahora me voy a poner Uno de frente Y otro detrás Y encima Tenemos aquí Al señor del agua Daño Que voy a pasar De él Ahí te quedas Amigo Y me ha matado Bien Gana hacer todo el camino Otra vez Es increíble tío Yo no sé De verdad Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos pasar Vamos a ver Si conseguimos pasar Vamos a ver Si conseguimos pasar Porque es que Es que Es que es increíble Que te den Que te den mucho tío Que te den mucho De verdad Que te den Que te den ya Que te den De verdad Madre mía Lo que me ha costado Salir de aquí De verdad Increíble Increíble De verdad Ya os lo dije Que este capítulo Iba a estar cargado De muertes Porque es una zona Que se me da Especialmente mal Porque si Porque es que Al desarrollador Del juego Se le ocurrió Hacer la zona así Por eso Demon's Souls Es tan difícil Porque es que No hay hogueras Básicamente Entre La ruta del camino Que vas haciendo Y ahora esto Esto es otro Esto dice Uy que bonito Pero tenés que Te acercas Y dices Uaaaa Jojojojo Y cataplas Y si te caes aquí Y te rodean Estas babosas Pues nada Otra muerte más Y encima Son bolitas Que tú nos ves Apenas Es increíble Tío Son mini bombas Nucleares Estamos locos Tío Vamos a ir Poquito a poco Porque de verdad Por favor No quiero repetir Otra vez el mismo camino Por favor No quiero A ver si me quito Las bolas explosivas Estas Con cuidado Y así puedo Coger el resto De objetos que hay aquí Porque hay Un par de objetos Que quiero conseguir Que los veáis Y nos vamos al jefe No Vamos a ir por aquí A ver Tierra de esos ojos Címeros Estos bichos Sueltan una materia Pegajosa Que viene bien Para imbuir armas Es que me quiero Quitar esto Tío Me lo quiero quitar Así que me dejan En paz Porque es que Me están poniendo Otros nervios Que van revoloteando Por ahí Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a bajar Por aquí Verás que al final Me va a dar Estoy viendo Es que lo sé yo Lo sé que me va a dar Y ya lo estáis viendo Uh Que me ha rozado Materia pegajosa blanca Eso es lo que yo digo Tío Que viene de glujo Tío Para farmear eso Me ha rozado Tío O ha sido la cámara Que me ha engañado Madre mía Es que aquí Hay que tener cuidado Porque Son sitios Muchos trachos Y encima Se te puede Atragantar Por eso Por los enemigos Que te encierran O porque te aparece Una bolada Y te explota Todo lo malo Del cuchillo Y del calentero Tío Que a veces Tiene un golpe Que no sé Filo sin empuñadura Eso es lo que yo buscaba Ese arma Ahora tranquilamente Lo vamos a leer Así nos relajamos Un poquito Creo que había Otro anillo Por aquí Puede ser Arma del guerrero Celebrado Pero Me suena a mí Que había aquí Un anillo Porque yo no sé Si está aquí o qué O yo estoy confundiéndome Me está poniendo De los nervios Me están poniendo De los nervios Me están poniendo De los nervios Las bolitas No sé si era El anillo Del running Puede ser O algo Es que no me acuerdo Tío Aquí hemos estado Ya No lo sé Tío No me estoy liando Yo estoy confundiéndome Pero es que A ver Pues no No sé por qué Pero yo me daba a mí Que había aquí un anillo O lo he cogido Y ya no me he dado cuenta ¿O qué? ¿Por qué no, tío? Estamos dando vueltas Como un tonto Vamos a salir de aquí Y nos reorganizamos Ay, Dios De verdad Qué zona más troll De verdad Yo No te caigas Yo digo Ya lo digo Que De verdad Yo no sé Que se fumaron Con esta Y otra Que la torre de Latria Es cuando vamos A por el jefe De las gárgolas Tío Esa ruta Ese trayecto Otra vez Es que madre mía No sé cómo De verdad Pensaron hacer eso Yo creo que Quisieron subir La dificultad más Por este tipo de cosas Yo que sé No sé, tío Si hay otro anillo O qué Vamos a mirar Lo que hemos conseguido Aquí Ya que estamos Lejos de eso Porque yo creo Que el anillo O yo me estoy confundiendo O no lo sé No me acuerdo ya Filo sin empuñadura Vamos a ver Qué dice esto Es un arma cortante Perforante Escala una B En destreza Cosa que no está nada mal En fuerza tiene una E Es una Uchigatana, ¿no? Esta Uchigatana Se llama así Porque cada vez De empuñadura La hoja parece estar Ligeramente húmeda Es una pieza destacable Forjada por un famoso Espadero de una tierra lejana Como hay que sujetarla Por la hoja Es extremadamente difícil De manejar Y siempre te mira Por herida A quien la empuña O sea que eso te va quitando Vida si la utilizas Al no tener empuñadura O no sé Si alguien la ha usado Pues no sé Pues me dejáis En la caja de comentarios Que os parece ese arma Si va bien en destreza ¿O qué? Bueno Tenemos jefe Por fin Jefe Aquí hay un truquito Vais a ver por qué Porque el jefe Es como que es ciego Y si os ponéis El anillo del ladrón Os va a costar más Detectaros Ahora si no lo ponéis Pues bueno Será más agresivo Y se os atacará más Yo en mi caso Voy a ir a lo seguro Porque sí Porque me apetece No tengo ganas De ir a alojar con ETA En lo que hay El que le mode Allá a él Pero bueno Vamos a hacerlo así Voy a quitarme esto Espero no morir Porque eso es lo que he tenido Para usarlo para morir Digo para ir de camino A la zona Desde las veces que he muerto Para instalar a los enemigos A los escaletos Y no sé si coger esto Esto no es ¿Dónde está? Materia pecajosa blanca Porque no sé lo que le va a hacer Al enemigo este La materia pecajosa Bueno Pues eso Vamos a ver La cinemática del jefe A ver qué tal se nos da Veis Tiene a los ojos Tapados Con esa venda Es ciego Entonces Con este anillo Que llevamos Pues no nos ve El héroe antiguo Bueno No nos ve Ver no nos va a ver A ver si me entendéis Que no nos va a detectar Tanto como Si nos quitamos el anillo Bueno Vamos a tirarnos esto Y a ver Qué tal se nos da Esa arma mola muchísimo Creo que se puede conseguir Que se la he visto a gente Mira con eso Eso hace pupita Yo voy ahí a lo seguro Ya os digo Es que no me apetece Jugármela Y este tío Si te Si te indiña Te va a dar una hostia buena Lo mejor es dejar Que vaya su bola Que le pegue al aire Y ahora vosotros Asegurar Mira No le he dado bien Vosotros tranquilos Lotear si queréis Aquí El ataque más peligroso Que tiene Es el que Codinca la espada En el suelo Porque lo demás Bueno Tiene un set de movimiento Que más o menos Predictible Y hay dos golpes Si fuera Utilizamos las columnas Así para Que no estemos Muy pegados A él Por si acaso Aunque la rompe Creo Dos golpes Y sin abusar Vamos a lo seguro Porque ya digo Pega ataques aleatorios Y os puede dar Ese ha sido además El golpe que le he dado yo Ay Cuidado eh Porque ese ataque Se da Esa ataque de barrido He sido yo Que me he confiado Le he dado Un tercer golpe Que me tiene que haber dado Tres por lo menos Dos y fuera Ahí Ahí Cuidado 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 A ver si hace algo Ahí va Ahora aprovecha Y vamos a darle Otra vez Si me lo cargo ya Ya está Con el anillo Con el anillo Es fácil Me da igual tío Yo juego a mi manera Yo voy a lo seguro Y para eso están Las mecánicas Si las quieres usar Las utilizas Y si no pues No lo utilizas Y ya está Yo lo tengo como consejo Para el que quiera ir Más a lo seguro Y ya está Y aparte Me apetece Volver a repetir El camino otra vez A ver si lo entendéis No quiero volver A hacer el camino otra vez Es que Madre mía A veces que he muerto ya Es impresionante Bueno Que tenemos 61 mil 61 mil No me siento 81 almas Vamos a ir a gastarlas Porque me voy a ir Al Al siguiente jefe Y ya finiquitamos El vídeo De De hoy Porque Quiero quitarme Las delas de la tormenta Ya Así que Vamos a gastarlo En las almas A ver ¿Dónde estás? Amiga Aquí A ver si subimos Un poquito más La fe La fuerza Y voy a subirme La vitalidad Un poco más Porque es que Estoy viendo que Estoy dejando La vitalidad Muy abajo Y no puede ser Ya 12.364 Almas me pide Ya para subir de nivel Madre mía Chaval Bueno Lo primero de todo Vamos En En humano Por así decirlo Así que voy a suicidarme Y volvemos Al A la zona del segundo jefe De la ventana de las tormentas Y a ver si Bueno gente Vamos a ver que tal se nos da Este jefe Uno de mis favoritos De Demon's Souls Ahí va con sus amiguitos Para protegerlo Para protegerlo Bueno Vamos para allá Hay que tener cuidado Porque ahora estamos Muy expuestos A estos bichos Tío voladores Que como te pillen Entre todos Créenme Créenme que la vida Baja rápido Lo primero de todo Lo que voy a hacer Es buscar la espada Que creo que está Por aquí Hasta luego Tío Que te den mucho Vale ya tenemos la espada Soberano de las tormentas A ver si me la puedo equipar Sin que me peguen Que vale Que este es el arma Que necesitamos Para derrotar al jefe Yo creo que hay gente Que la derrota Sin la espada Pero bueno Yo en mi caso Lo voy a ir a lo seguro Ya os digo Vamos a buscar Una zona La que quiero buscar Para ponernos a cubierto Por aquí Vale Este va a ser Mi refugio Por así decirlo Esta casa de aquí Vale Primero tenemos que derrotar A los pequeñajos Porque tenemos que llamar Atención del grandullón A ver si le conseguimos dar Que es otra cosa Joder tío De verdad Es que las odio Lo bueno que sueltan Esto Cuidado cuidado Ha cubierto 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 Que viene Que viene Vamos a cubrirnos Porque Ya nos están disparando Los proyectiles Hemos fallado No me da ni una Esto es lo malo De este jefe Tío Vale Ahora creo que Tiene que dar la vuelta Tiene que dar la vuelta Vamos a cubrirnos Otra vez con la casa De aquí Vale Está disparando Vale Vale Ahora sí Vale Madre mía Como se escuchan los pulse Tío Con este jefe Es increíble Tío Estoy alucinando Se me pone la piel de gallina Cuando hace eso Tío El jefe Me da hasta pena De verdad El sonido que hace De verdad Vale Nos cubrimos aquí La esquina Como eso nos de Hace mucho daño Lo siento Rey de la tormenta Me está dando hasta pena Matarlo Tío Lo digo en serio Ese sonido Me da pena Vamos a cubrirnos Os siento Pues ya está Jefe derrotado Hostia Tío Me da hasta pena Matarlo Te lo digo en serio Es que se escucha Con los cascos Esto Madre mía Cuando ya me pasé Demon's Soul Fue cuando me compré La consola de salida Tío Y no tenía los cascos Todavía Bueno No lo podía conseguir Obviamente Por la Por falta de esto Pero madre mía Como se oye Ha sosteñido El alma de un archidemonio La niebla espesa De incolora Jamás volverá A oprimirte Ya hemos despejado De la niebla Que teníamos Después de derrotar Al caballero de la torre En voletaria Ya tenemos Esa zona despejada Ya Al derrotar A este jefe Pues ya os dije Que ya nos valía Con este O con el Dios dragón En fin Pues ya está Uy Que me he quitado Eso sin querer Ya hemos derrotado Otro jefe Que bueno No tiene mucho Misterio Si te sabes La mecánica Del jefe Y tal y cual Pues bueno Pues está guay Lo que pasa Que tío Te lo digo en serio Me ha dado mucha pena Derrotar ahora El rey de las tormentas Tío No sé por qué Es que Hostia El sonido de los cascos Cómo se escucha tío Con este juego Es impresionante Bueno Vamos a ver Porque no sé si por aquí Había un par de gotillas más Lo vamos a coger Y Ya está Y nos volvemos al nexo Subimos Lo que podamos subir de nivel Y ya está Lo dejamos por ahí ya Lo que yo no sé Si en el próximo vídeo Vamos a derrotar Al dios dragón Que es otro jefe Que me va a tocar un poquito Las pelotas Si queréis verme morir Sufrir Y empadarme O qué O seguimos con Con el valle de la corrupción No lo sé Lo más seguro Que vayamos al dios dragón ya Que por lo menos tiene Tiene para rato Aquí hay otro objetillo Creo que esto Esto creo que va a ser De lo que hemos soltado Exacto Framento de piedra nube Pues bueno Nada más Hemos perdido aquí Un par de Lagartos de estos con material Pero bueno Ahí se van a quedar Paso Vámonos al nexo Gente Subimos de nivel Y ya está Vale A ver Súbeme un poquito La fe La resistencia Que la tenemos muy baja Y ya subí ahora La vitalidad Que quiero subir un poco De vitalidad O no La fuerza Y un puntito más De fuerza Tu capacidad Milagros ha aumentado Ok Vamos a ver Eh ¿Cómo vamos a ver? Yo creo que Ah vale Ya creo que la tenemos ya Lista ¿no? Exacto Ya está Ya la hemos subido Porque pedía 21 no La fe Lo que hemos subido Nos queda un puntito Para la fuerza Guay guay Ya podemos usarla Una mano Pero creo que Todavía me falta Un poquito más Para que sea más óptima La espada Pues nada gente Yo me despido por aquí Lo vamos a dejar En el próximo capítulo Me suicidaré Y todo lo que voy aquí en el Nexo Y nada Espero que os haya molado El vídeo Y con mis bancadas Un saludo gente Y que vaya bien Hasta luego Chao